Y con ustedes, George Harris. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por venir y llenar la sala. Gracias por estar conmigo hoy. ¡Qué emoción! ¡Qué buena onda! Gracias de corazón, de verdad, por estar conmigo. Bueno, me encanta que la sala esté llena, full. Me imagino que hay mucha gente de vacaciones. ¿Verdad? Bueno, antes de... porque ya miren cómo me pongo. No me controlo. Pongo un tweet para que todo el mundo se entere a través de las redes, que ya estamos al aire a través de el George Harris.com y la gente se alegre y se le quite la amargura a tantísima gente de nosotros y otros hispanos. Porque de verdad, a veces, coño, las noticias son tan chimbas que uno lo que provoca es agarrar el celular y ¡tíralo! Y no sabe más un carajo. A veces a uno le gustaría despertarse y no sabe un carajo. ¿Tú sabes lo que pasó con fulano? No. No me cuente. No quiero saber. ¿Por qué no estás enterado? No quiero enterarme. Yo quiero enterarme solo del final, más nada. Cuando me diga el final, llegó. Gracias Dios mío, más nada. Porque el in between, verga, los capítulos finales son muy arrechos. Siempre ocurre una igna que está en contra de todo. Paran la boda de los protagonistas. A la protagonista se la vio la cámara 3. Al protagonista se le cae el pelo. A la mamá de la protagonista la raptan. Llega a preñar. O sea, todo se complica y es arrecho y horrible. Entonces estamos viviendo en ese momento justo que uno a veces ve la noticia y tú dices, además uno no quiere, a veces pasa, les pasará a ustedes, que uno no quiere hablar de Venezuela, nada a la gente. Cuando la gente te dice, ¿y cómo está la cosa por allá? No sé. Entonces hay gente que te dice, por ejemplo, los cubanos te dicen, ¿está peor que Cuba? Tampoco sé. ¿Cómo peor así, más o menos así, como más o menos que se refiere a qué parte? O sea, ¿sabes? Porque uno entonces dice, pero dicen que hay comida, pero creo que es muy cara. No sé. No sé, no quiero saber. No me manden fotos, no quiero saber nada. Es arrecho. Es arrecho porque nuestra gente allá la pasa como la pasa. Y me imagino que también usted, a mí me parece muy fuerte que, yo me vine hace ocho años, pero cuando, por ejemplo, uno no viene ni de Japón, ni de España, ni de Alemania, sino que viene de Kavima, y te dicen que viene a hacer, ¿qué viene a hacer usted aquí? Mire. Yo me afeité, cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar, señor, no sé. Es arrecho porque lo que te quiere decir es, me vine a quedar. Pero no puedes, tienes que actuar, no jodas, no jodas, Jack Nicholson se quedó huevón. No, tienes que actuar. No, yo feliz, en mi país feliz, entregado al amar. Eso es amar y amar, locura total. Eso es bonchi, bonchi, risa y risa. Eso es que yo me amanezco con una risa y me acuesto bonchando, no me acuerdo de mí mismo. Pero no puede, porque además aquí la gente te pregunta, si son hispanos y los gringos ya también saben. Eso era antes que los gringos no estaban. Te preguntan, ¿cómo está la cosa por allá? Entonces tú no le puedes decir que está mala porque todavía te vienes a quedar. No, bueno, eso es mucha noticia, mucho se dice, pero si uno está allá no pasa nada, la verdad. Eso es como la gente que vive, la gente que vive allá y te dice, allá hay dos países. Mira, 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 mira. Será, será la zona donde tú vives y otro peo. Porque la gente dice, los restaurantes y yo haré están full. Pero será full de mamagüevo porque dime tú. ¿Cómo coño un país de 30 millones, los demás están pelando bolas y cuatro huevones están comiendo? O sea, eso es una rumba entre cuatro pendejos. No es que es un país que está, no, sí, la gente rumbesa. Yo no sé cómo la gente, dígame cuando la gente te invite, mira, me voy a casar en Margarita para que venga. Que uno, que se queda como con la invitación en la mano. Y a uno le salen tantas preguntas del cuerpo. ¿Para qué te vas a casar? ¿Cuál es tu misión en la vida? No te ha bajado la regla, ¿qué pasó contigo? ¿Sabes cómo vas a hacer esa fiesta? ¿Dónde vas a comprar el licor? ¿Qué tipo de pasapalos vas a servir? ¿Quién va a ir a la fiesta? O sea, porque además, de alguna manera, todos nos se nos ha ido gente, pues. Se nos ha ido, de alguna forma, un pueblo para otro sitio. Estamos regados en todo, bueno, Japón. Mira, cuando había un venezolano, yo me acuerdo en los 90, que si un venezolano iba a Japón, era como un evento. No, fue fulano para Japón. O sea, que él es muy exótico. ¿Quién coño iba para Japón? ¿Quién? Nadie. Porque además, una gente que, ellos no hablan muy inglés, ellos no son de mucho inglés. Porque uno cree que toda esa gente es cultísima y es cinco idiomas. Uno llega allá y pela más a bolas que el fugitivo, porque todo el mundo me ha dicho, cuando vas para China, eso sí rebaja. Porque comen vainas de cerebro, de pato, de vainas que entras a un restaurante y son una guinda todo malo. Y entonces, en Japón, más sushi, más cositas, más bonito. Más chiseido, más una marca, más una gente flaca, más una gente bonita. Puyuba y vaina y una gente tal. La chino, malo. O sea, se te escupen, se eruptan en la mesa y tú. ¿Me despensas? Estamos comiendo. Sí, no, los chinos, no, no, yo no. O sea, los chinos, los chinos de nosotros. Los que están en las Mercedes, los que te venden el arroz, te pinga, el chosuey. Son los chinos que uno quiere. Porque son los chinos que son así, chinos, chinos. Y te dicen, mamá, huevo, y tú, coño, chino. Coño, chino, ¿tás pasado, chino? ¿Dónde aprendiste toda esa palabrota, chino? Chinos, mira, no te metas conmigo, mamá, huevo, racaqui. Agárrate tu chozo y te lo llevas. Tu cotillita y tu lumpia, me hace el favor. No hay, no, de verdad, o sea, aquí la comida tiene su cosa, su gracia, pero no existe una lumpia como la de nosotros. La de aquí tiene mucha, no sé, mucha grasa, mucha vaina. No está como totalmente rellena. O sea, ese chino de uno que es tan de uno. El arroz chino del pueblo de uno es otro peo. Es otro peo. La comida china de nosotros tiene como una, está como hecha para nosotros. Lo que le falta es aguacate y una sopa y una arepa. De un lado. Como pagar a la arepa y como... Terminar eso. Esa parte ya se hace guagua con un chosuey y una arepa. Y una media costilla, me desea la arepa de un lado lo que quedó. O sea, uno es muy así. Gente niche comiendo, compadre. Uno junta chinos con arepa y con cosas. El asunto está... Yo estaba leyendo hace unos días las redes sociales. Bueno, todos, todos leemos las redes sociales todos los días. Eso es lo que uno ya no lee periódico. Ya uno no... Un peo para agarrar un libro. ¿Qué peo para agarrar un libro? Yo antes, yo antes culto. Antes yo leía. Y me lanzaba mi libro y vaina. No es que me lo acababa como uno de esos amigos de uno que lo hacen sentir mal. No, este libro me lo leí una noche. Tú serás arrecho. No, a mí me da sueño leer. Vamos hasta claro. Yo leo. Pero en un momento de la lectura, así esté buena, tú te das sueño. Yo me rindo. O sea, yo empiezo a leer cuatro, cinco páginas, seis páginas. Y empiezo, tú sabes, no me apelías. Coño, la lectura está buena, pero me duele. Y al día siguiente continúo. Antes uno leía. Ahora no, porque el teléfono no te deja en paz. Porque entonces estás viendo el Instagram horas y horas. Y ahora la gente hace en vivo. Y deja en vivo guindado. Entonces uno ve el en vivo de un huevón. Terminas viendo una aina que tú dices. ¿Por qué estoy viendo este cabroncete? El otro día que si, que si, el Bad Bunny renunció a la música. Y yo viendo el... Y yo por dentro. Por favor, ¿qué le haces a la humanidad? Pero... Salud por eso. Salud con la derecha. Porque le queda la muriada. No, la verdad. Es que estaba viendo... Sabes, uno pasa... Porque además el Instagram es una aina que te vuelve loco. Porque cuando uno antes veía televisión... O sea, uno que creció en la televisión... Porque aquí hay niños en la sala. Siempre traen niños. Ahí está la niñita. Tan bella, Dios me la guarde. No repitas las malas palabras. Esta parte no. Pero... Cuando uno creció, cuando uno tenía esa edad... Once, doce, diez años... Uno veía televisión. Uno está acostumbrado a la televisión. ¿Qué era la televisión? Un programa que tenía publicidad en el medio. Eso era la televisión. Entonces tú estabas viendo una vaina con... Max 5. Uno estaba viendo su Max 5... Que estaba chispita metiéndose en la cajuela. Y uno estaba con esos nervios... Lo van a agarrar. Y de repente... ¡Pum! Tarde feliz. Y uno iba para el baño. Y regresaba a sentarse a ver Max 5. La televisión estaba en un lugar de la casa. Tú no rodabas la televisión para ningún lado. Te viera tu mamá rodando esa verga. Yo ahora... No me busques. Porque me busques y me encuentras. Uno no tocaba. Eso era como un altar. Teníamos el altar de la Virgen. El altar de las comunicaciones con el Can TV. Y el altar de la televisión en la audiovisual. Que teníamos la televisión... Con el Beta Max. ¡Cállate la boca! Después vino el VHS y vaina modernizada. Pero primero la Beta Max. ¡Cállate! Y entonces... Y olvídate tú de cable. Como ahorita los carajitos que tienen... Bueno, ya los carajitos no ven de la televisión. Pero hay una enorme cama de oportunidades. Los niños tienen Nickelodeon y no sé cuántos canales de Comiquita. Madrugada, esos 24 horas... ¡Rum, rum, rum, rum! Nosotros... Nosotros... Nosotros teníamos dos míseros canales. El 2 y el 4. Si acabas de llegar a Miami y todavía no tienes carro... No entres en pánico. Entra aquí. www.irencoautosalesmiami.com Que todavía te quedan dos amigos porque eso de... Llévame ya un momentico. No, dame la cola. Porque es que tocas una diligencia. No tienes carro. Yo escogí el carro de mi preferencia. El que se ajustaba a mi bolsillo. Y ellos mismos me lo financiaron. Así que para que puedas triunfar en esta ciudad... Entra. www.irencoautosalesmiami.com Y triunfa.